Ahí, ahí, ahí Estás cortando la palita, vamos, tira el golpe Así, por Dios Por ahí tú, donde vas, ya la tenés porque no las piernas Ahí, ahí, por debajo Eso, eso Mueve la cintura Mueve por izquierda Eso, bien Sube las manos Tres golpes Tres golpes, tira el golpe Sí, ya está Ya está Ya está Ya está Sí, ya está Aquí, aquí, aquí No pierdas tiempo, no pierdas tiempo.